Tu fuiste dueña de mis noches, de mis días Entre nosotros solamente había alegría Hoy tu amor se dirige en otra vía En conclusión eres ajena y no mía Se llevó el viento las palabras que dijiste Junto con todas las promesas que me hiciste Con mi amor hiciste lo que quisiste Demostrándome que nunca me quisiste Ay Dios, ay Dios Yo fui el único que se enamoró Tú eres mala, cruel despiadada Dime por qué a mi corazón ilusionaste Tú eres mala, una malvada Todo este tiempo en mi cara te burlaste Me dolió, me dolió El enterarme del que tú nunca me amaste Me dolió, me dolió El enterarme del que tú nunca me amaste La caricia, la reina El corazón para el mundo Y orina José Lito, el montante Te di valor pero al final nada valía El perdedor ya no me causa simpatía Él nunca te hará lo que yo te hacía A pesar que fue con él la felonía Sin duda alguna yo no vuelvo a enamorarme Tendré cuidado cuando vuelva a involucrarme Pues a mí nadie va a pisotearme Los sentimientos sin piedad voy a arrancarme Ay Dios, ay Dios Yo fui el único que se enamoró Tú eres mala, cruel despiadada Dime por qué a mi corazón ilusionaste Tú eres mala, una malvada Todo este tiempo en mi cara te burlaste Me dolió, me dolió El enterarme del que tú nunca me amaste Me dolió, me dolió El enterarme del que tú nunca me amaste Me dolió Tú eres mala, cruel despiadada Tú eres mala, cruel despiadada Dime por qué a mi corazón ilusionaste Tú eres mala, una malvada Todo este tiempo en mi cara te burlaste Me dolió, me dolió El enterarme del que tú nunca me amaste Me dolió, me dolió El enterarme del que tú nunca me amaste Ay, pero mami linda Me dolió, me dolió El enterarme del que tú nunca me amaste